Hola, ¿qué tal amigos? Señores, no se atreva a parar el video, ni siquiera a salir antes de que termine. Tienes que llegar al final porque esta noticia que le traemos para hoy tiene datos muy sorprendentes que te dejarán con la boca abierta, ya que Barbecue tendrá que ir a declarar delante de un juez, porque fue citado y en este video te diremos por qué. Escuchen esto. El juez instructor del caso de la masacre del 2018 en el barrio haitiano, La Salín, ha imputado a 45 personas, entre ellas destacados líderes criminales, policías e incluso miembros de la administración del asesinado presidente Jovenel Moïse, por su presunta responsabilidad en uno de los episodios más brutales de la historia reciente del país. La matanza ocurrida entre el 13 y el 17 de noviembre de ese año fue según la investigación producto de una confluencia de intereses entre bandas criminales que peleaban por el control de un flamante mercado de alimentos, policías corruptos y pistoleros a sueldo de políticos en busca de votos para las elecciones locales. Todos ellos acabaron desencadenando una masacre en este barrio de la capital, Puerto Príncipe, que se prolongó durante varios días y dejó hasta 71 muertos, y escenas de crueldad inusitada. Decenas de víctimas acabaron descuartizadas a manchazos, entre ellas un bebé de 10 meses, y sus restos fueron tirados a alcantarillas o a pocilgas para que fueran devorados por los cerdos. La masacre fue acompañada de una ola de violaciones a las mujeres del barrio, muchas cometidas en presencia de sus parejas y sus hijos, mientras que una de las mujeres falleció después de que le prendieran fuego. Ahora el juez instructor, Jan Wilner Morin, ha llamado a declarar como imputados a casi medio centenar de presuntos implicados, entre ellos el líder criminal Jimmy Cherisier, alias Barbecue, un ex-policía erigido ahora como portavoz de las bandas de delincuentes que buscan un proceso de negociación con el actual gobierno de Haití. Atención a la Policía Nacional. En La Vega, desde hace un tiempo, hay una banda que han asaltado varios negocios. Esa banda han actuado encapuchados. El último evento y fatalidad que cometieron fue en Magüey, en una factoría en La Vega. Fueron a asaltar a la factoría. Uno de los vigilantes de allí trató de enfrentarlo y le quitaron la vida. Esto no puede permitirse. Una banda en Magüey le quitó la vida en una factoría, en una zona de trabajo, de arroz, unos bandoleros. El general que está ahí sustituyó a Olivense Minaya. El general, ¿cómo se llama él? Betance, un veterano de la policía. Betance. Resuelva eso. Este país es muy chiquito y La Vega es más chiquita todavía. Eso no se puede permitir. Otra policía, otra nota policía. No he visto todavía resultados de la ensancha Isabelita donde una banda de delincuentes tienen en su sobra intranquilidad y no dejan en paz a la gente seria y de trabajo que es la gran mayoría. En una banda donde hay ata menores, oye, eso hay que enfrentarlo duro. no dejan la gente en paz. No puede trabajar la gente, no puede moverse y andan a la clara como si nada. Es una vagabundería, más que todo, es una vagabundería de la policía de la zona. Eso debió estar resuelto hace tiempo. Es una vagabundería de la policía de la zona. Y hay otra nota que me llega. Señores, yo he hecho esta denuncia más de una vez. ¿Qué? Esto es en Copava, que es la cooperativa de arroceros. Yo lo he denunciado más de una vez. El alcalde de ahí, de esa zona de Mau, ese alcalde le cayó con coger esos terrenos. No ha habido manera y el fiscal, parece que el fiscal o le tiene miedo o es un blandén o yo no sé qué es lo que ha pasado. Lo cierto es que ahí se ha denunciado por todos los lados. la cooperativa que se llama propiamente la cooperativa agropecuaria de Valverde Copava ha denunciado y la junta de regantes de Mau al director de la junta distrital del cruce de Guayacán. Él se llama Luis Rafael Valdés. Él le cayó cometerse en eso. Con una turba de tigres y de delincuentes se metió a tomar parte del almacén, una propiedad privada y los terrenos. Esta gente, Marcos Rodríguez de la entidad y otros son el cruce de Guayacán. Mau, no ha habido manera de que saquen a ese señor y hay un director municipal haciendo y deshaciendo. Pero, ¿qué es lo que un director municipal? Un boqueroso. ¿Qué poder tiene un director municipal? ¿Boquera es lo único que puede tener? Ahí parece que no hay autoridad en Mau. Ahí no hay autoridad. En Mau parece que no hay autoridad. Han denunciado eso de la manera como irrumpió, como se metió, encopaba, ha hecho todo lo que le ha dado la gana. Yo no sé por qué no lo sacan. Un director municipal, este señor director municipal de allá, de Guayacán, cruce de Guayacán, se ha orinado en la justicia, pero ha hecho lo que le da la gana. Señores, oigan, es un director municipal, un director municipal y un pedazo de saliva, es lo mismo. En términos de poder, y este pendejo ha hecho todo lo que le da la gana, y yo no sé qué es lo que hacen los ficales de ahí. Pues yo lo sacara amarrado por la parte pudenda. hombre, no, terminen ese relajo. Está construyendo él. La verdad que en este país hay un desorden, una vagabundería. saludo Jim Cepeda desde Miami, saludo para ti. Saludos, atentos RD y don Orlando Coste, doctor, buenos días mi querido amigo allá en Bonao. Yo espero una respuesta a este caso de La Vega y los que he señalado. Bueno, otra información de este día, señores, lo de Joe Biden en Estados Unidos es un hecho, ¿eh? Este hombre no va a ir en esa boleta, no es verdad que va a ir como candidato. Lo dudo muchísimo. Cada día lo dudo más. un tercio de los representantes demócratas en el Congreso, un 15%, ha dicho claramente que él no debe de estar. De manera que esperen que por ahí viene otra figura. El apagón, este tremendo, un apagón que se considera el mayor, el más grande apagón informático de la historia fue el de ayer. señores, vuelos cancelados, caída de los internet banking en algunos lugares, caída del 911, no había servicio de emergencia, caída de los servicios hospitalarios, caída de las citas médicas, caída de todo. Esos son de los riesgos que afronta una sociedad cibernética, ¿no? De todas maneras, yo le decía ayer, estoy seguro que el mismo sistema se recompone y se restaura. Y así, así ha ido aconteciendo. Naturalmente, las pérdidas son grandes, el daño, y por suerte no hubo catástrofe aérea porque se pudo determinar con anticipación. Pero imagínense, el sistema de vuelo en el mundo, todo es informático, absolutamente todo. todo el sistema de vuelo, el avión que llega, el avión que sale, el que va a salir, el que está preparando, esa es fracción de segundos. Diez segundos que sale un avión, diez segundos que entra otro. En cualquier parte del planeta. Diez segundos que va en una zona del cielo, del firmamento, de la atmósfera, diez segundos que pasa otro por ahí. O sea, toda esa tela araña de la red es la que guía el mundo, señores. Por eso es tan delicado esto. No se sabe la causa todavía, lo dirán. Y más informaciones, se sabe, señores, que la persona que atacó a Donald Trump tenía un drone para ubicar bien y tener imágenes cercanas. Oye, el tipo estaba en eso. Un ladrón de ganado en Dajabón, dicen que era muy conocido como un robavaca, ¿ves? Apareció muerto en una... Pero tenía que aparecer muerto. Pues roba y lo sueltan, roba y lo sueltan, tiene que aparecer muerto. Al lado de una vaca apareció muerto. ¿Ves? Eso no hay que... Pero ya ustedes saben, ¿verdad? El tema de la justicia. ¿Qué más tenemos? Este es un caso muy triste, el de un director técnico de una selección de niños de fútbol. El tipo era un degenerado, lo grababa, subía imágenes. Y de un colegio que no era de pobres, donde quiera puede colarse una mente perversa, ¿no? Estamos expuestos. Y... Las abogadas que se pelearon. Se reunieron con el presidente del colegio de abogados, pidieron disculpas, lloraron, sintieron vergüenza, se arrepintieron de ese acto tan... tan... deprimente, ¿no? De verla jalándose los cabellos y peleándose por una tontería. Lo hicieron bien en... en... pedirse excusas, ¿no? Y... y terminar de... ante la sociedad enseñando que puede haber una restauración, ¿verdad? Una restauración ética. De modo que hicieron bien. nadie le tomará en cuenta el acto que fue muy vulgar, pero cualquiera comete un error y hasta dos y hasta tres. Señores, aquí hubo más de 18 vuelos cancelados por el apagón de Microsoft y hubo muchas quejas, pero eso se sale de, ¿no? de la posibilidad aunque dicen que ningún aeropuerto fue afectado en República Dominicana, pero se afectaron donde había destino, lo mismo. Fueron miles los vuelos cancelados, la demora en los servicios básicos y los daños. Señores, el trabajo que publicamos sobre la situación de la cordillera se entrará calado muy hondo y estamos tratando de preparar un programa con un gran productor y director de televisión nacional para hacer un programa desde la loma porque la gente no conoce loma de blanco o cordillera central. La gente no tiene una idea del valor de la belleza de lo frágil también que es ese ecosistema si no es el más valioso de la isla es el segundo más valioso de la isla es una zona de todo es agua agua entonces estamos en esos planes de hacer un programa y muy pronto muy pronto en la loma de blanco cordillera central bueno señores este domingo 21 mañana el cumpleaños de Merán estarán en la yuca de nada con la sexta versión de la actividad de vuelta a clase dedicada al doctor Cruz y Miriam ya ustedes saben que nuestro amigo Julio Merán cumpleaños mañana domingo 21 un fajador un luchador cultural social un hermano de la vida un asuano en cine que luchó por el hospital de Asua por la escuela vocacional por la extensión de la UAS que luchó por la circunvalación de Asua Fajador Merán mi querido amigo felicidad en su cumpleaños que la pase muy bien y que siga luchando por su pueblo y su país felicidades Elida Simé buenos días Ernesto Rosario desde Pensilvania saludos los apagones informáticos peligro ¿no? don Martín Díaz Ibelice ahí está Ibelice Mario Ramírez saludo Mayra Liriano don William Peña por allá está Mandelson así es que escríbame para que se conecte con Mandelson y para enviarle algún mensaje saludo Juan Feli una autovía para el sur una autovía para el sur pero yo espero que los legisladores nuevos estos que han electo ahora asuman esta causa y esta lucha de que le hagan una autovía al sur desde Baní que es cuando termina ¿verdad? la 6 de noviembre hasta Pedernal ahora que esto se está hablando de un polo turístico ustedes saben que ha empezado con muy buen pie no puedes tener el sur esa carreterita tan peligrosa que de Baní para allá es ir y venir no puede ser se necesitan cuatro carriles de un lado dos carriles de un lado y dos carriles del otro lado como tiene el este como tiene el norte una autovía de cuatro carriles para el sur es una batalla que hay que librar a propósito del sur y de Merán él me envió en días pasados imágenes del hospital el hospital está bien avanzado está a tiro de este año se termina el hospital traumatológico y neuroquirúrgico del sur que se está construyendo en Asua yo quisiera que Merán me enviara de nuevo las imágenes para compartirla con ustedes Lady Laine Duval saludo dice Lady Laine ¿cuáles legisladores del sur? es verdad ¿cuáles? ¿cuáles? si no luchan imagínense ahora que le están haciendo un materno infantil al sur es una vergüenza esos legisladores todos esos años cobrando barrilitos dieta viático cofrecitos y no lucharon nunca para tener un hospital materno infantil los legisladores más malos del mundo son esos un hospital traumatológico no tenían un hospital psiquiátrico o sea esa gente del sur óyeme ustedes no pelean unos cobardes viejos y además unos egoístas esos legisladores me refiero legisladores domandrá que saludo señor los depredadores bueno eh esto es un tema que hay que seguirlo sinceramente hay que seguirlo tanto que se roba en este país tanto corrupto en todos los gobiernos en todos un paquete un ramillete de ladrones y ese hospital no tenían hospital esa región entera 11 provincias no tenían un hospital traumatológico que vergüenza señores recuerden que mañana domingo es la mejor comida árabe de república dominicana solamente mocha angela daba gourmet va gente de todo el país y encantado la gente un saludo para el coronel gastón antiguo amigo del coronel gil y de ricardo nieve de juana saludo para el coronel gastón que en su gloria esté ¿verdad? sí no 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 bueno mis queridos amigos light to go hace días que no te veía cuando es la marcha para que deporte ay mijo no le pere no espere nada de eso no va a pasar no lo hicieron no lo va a hacer no lo va a hacer nadie si nosotros no fajamos los dominicanos nos llevó el carajo esos políticos son likewise bueno a la expectativa se dice que este fin de semana salen los turbodecretos los decretos son turbinas esperando los decretos hay muchos que son necesarios estamos esperando los decretos todo el mundo sabe quién debe de irse de ahí pero bien lejos a la isla beata por allá la saona a cabrito allá con los cocodrilos mándelo para allá para los cocodrilos y pónganlo a convivir con ellos a ver si se entienden no es así hay gente que no puede estar en la administración pública porque no sirve es así de sencillo no sirve mani betancur saludo señores nos vemos mañana si Dios lo permite en domingo Carlos Santana saludo querido a Tomayor del Rey yo pienso ir pronto por allá Santa Linares Isabel y Billy ¿qué opino del cambio climático Billy? una realidad que se previó la ciencia lo dijo lo anticipó se sabía que el planeta estaba aumentando grados Celsius se derretían los caquetes polares pero no querían hacer caso y mire el daño que hay ahora un daño enorme la deforestación de la selva tropical el daño a la Amazonía unos pulmones del planeta un tal Bolsonaro que la gente apoyó con la Biblia en la mano un rastrero manipulador produjo un daño enorme en uno de los pulmones más importantes del planeta que se llama la Amazonas y todo eso pasó y se había advertido del daño que iba a ocasionar al planeta el destrozo que le estaban provocando pero el capitalismo no le importa al capitalismo solo le importa ganar ganar aunque se lleve el diablo a la humanidad ganar por eso todos estos destrozos que ustedes deben ganar 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 ganar